¡Mis amigas! ¡Mis amigas! ¡Mis amigas! ¡Mis amigas! Unerei vila leave the ¡Gracias! 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 se quiere como yo Si por mi te volvió la loda, por todito las esquinas del que ya te lo decían Si no fuera por el amor, aquí nos aparecían Déjense que sí, déjense que no quede Déjense que tu marido no te quiere conmigo Ay, bala, 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 me dicen los que la vi Mami, mi coraza me hace que a mil borros se mudían Ay, bala, 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 me dicen los que la vi Mami, mi coraza me hace que a mil borros se mudían Déjense que tu marido no decía Si no fuera por el amor, aquí nos aparecían Déjense que sí, déjense que no quede Se dice que tu marido no te quiere como yo